Bueno, muy pero muy buenas tardes, hoy nos encontramos con Linda Caldas. Caldas, sí señores, una de las artistas precisamente de este super evento que tenemos en el día de hoy, Mujeres de Caña Dulce. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo la has pasado aquí en Cali? No, excelente, muy feliz de poder participar en esta feria y más que es un elenco de mujeres tan grande. Bueno, para mí es un honor de que estés pues obviamente aquí con nosotros, aunque sea este ratico chiquito, pero la idea es poder disfrutar. Cuéntanos, no sé, acerca de ti un poquitico y pues en qué medios te pueden seguir. Bueno, yo soy Linda Caldas, soy cantante y actriz del Pacífico Colombiano, vivo aquí en Cali hace muchos años y bueno, me encuentro en las redes sociales como Linda Caldas Music en Instagram, en Facebook como Linda Caldas y en YouTube como Linda Caldas. Ahí está toda mi música, como pueden ver, soy una representante de lo que es la música del Pacífico fusionada con salsa. Bueno, ok, entonces ya saben, para que la sigan, ¿alguna promoción que quieras hacer de algún disco o no sé, algo? Bueno, por ahí está mi tema, se prende la rumba y la gozadera cuando se escucha el ritmo de mi tierra. Ok, perfecto, Linda, muchas gracias a este medio digital y pues un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan en Radio Escon Online, una emisora con un estilo diferente. Bueno, saludos a todos. Chao.